Qué alegría que seas parte de nuestra Escuela de Negocios. Quiero darte la bienvenida y felicitarte por animarte a cruzar un camino fascinante de transformación interior y conocimiento profundo. Desde el momento que decidiste seguir adelante, te brindamos apoyo constante para que descubras tus habilidades personales y profesionales, además de conocimiento gratuito por medio de capacitaciones y prácticas. Transformaremos tu mente, sin dejarte solo en ningún momento, para que alcances tus sueños en este proceso de crecimiento. Nuevamente, agradezco por confiar en nosotros y te envío un fuerte abrazo de bienvenida. Sigamos creciendo juntos. Ok, muchísimas gracias. Bueno, les saluda Jessica Vera, desde Guayaquil, la distribución Gertifort del territorio de la casa. Agradezco mucho a las personas que se han tomado su tiempo para conectarse a esta información, a este curso, un pequeño taller que vamos a ver hoy día. Bueno, vamos a ver una de las herramientas financieras más importante que tenemos ahora en nuestro negocio, definitivamente es el financiamiento, lo que es el crédito directo. Es lo que nos permite, permite a todas las distribuciones, permite tener la cantidad de ventas que tenemos. Ok, porque sería muy difícil si una persona no tiene para pagar de contado, no tiene para pagar con tarjeta de crédito, sería muy difícil que la misma distribución pueda otorgar un crédito. Ok, porque tendríamos mucha inversión que hacer. Ok, entonces vamos a ver un poquito lo que tiene que ver con el crédito, pero antes de eso, bueno, vamos a compartir pantalla. Vamos a ver un poquito también lo que son las formas de pago, ¿verdad?, que tienen nuestros clientes. ¿Cuáles son las formas de pago que tienen nuestros clientes para poder activir nuestros productos, ok? ¿Cuáles son las formas de pago? Tenemos de contado, ok, tenemos las tarjetas de crédito y tenemos el crédito directo, ok, que es con el financiamiento de la marca. Ok, cualquier pregunta, por favor, por medio del chat, y ahí lo vamos a poder ir manejando. De contado tenemos efectivo, obviamente nos dan el dinero de efectivo, tenemos cheque a la fecha, o sea, cheque para cobrarlo al momento, tenemos la transferencia, ok, y tenemos la tarjeta de débito. Entonces, algo importante con la tarjeta de débito que tenemos que recordar es que no todos los bancos dan la misma cantidad de dinero en la tarjeta de débito. Hay tarjetas de débito que, por ejemplo, en el Banco del Pacífico, solamente se puede utilizar la tarjeta de débito hasta mil dólares, ok. La tarjeta del Banco de Guayaquil sí da un poquito más, que son cuatro mil, cinco mil dólares. Y así dependiendo de la tarjeta de crédito. Y también hay que tomar en cuenta que la tarjeta de débito igual cobra una comisión, ok, y también hace lo que son retenciones. Entonces, siempre si tenemos la posibilidad de que el cliente haga una transferencia, pues va a ser mucho mejor para nosotros. Ok. Ok, tenemos la otra que es tarjetas de crédito, ¿verdad? Tenemos en el país, tenemos Mastercard, Visa, ok. Prácticamente todos los bancos tienen lo que es estas tarjetas de crédito, ¿no? Tenemos el Banco Pichincha, Banco Pacífico, Banco Guayaquil, Banco Bolivariano, Banco del Austro, Banco Gachala, Banco Internacional, Produbanco, Banco Amazonas, etcétera, ¿no? Este, Cooperativa Jeb, Banco Rumiñahui también, bueno, si alguno se me escapa, me avisa. Tenemos la American Express, que es del Banco de Guayaquil, es exclusivamente del Banco de Guayaquil. Tenemos Diners, que es del Banco Diners, porque ya Diners, ya ahora es un banco también, porque antes se manejaba como filial del Banco del Pichincha. Ok. Tenemos Discover, también, que es del Banco Diners. Tenemos la Alias Solidario, que es del Banco Solidario. Ok. Si se me escapa alguna tarjeta de crédito, ahí también me lo dicen por chat. ¿Cuáles son los tipos de crédito que dan estas tarjetas de crédito? Tenemos el crédito corriente, que, bueno, crédito corriente significa que el cliente, lo que consume con esa tarjeta, lo tiene que pagar en el siguiente estado de cuenta. Si consumió mil dólares en corriente, ok, mil dólares va a pagar el siguiente mes. Pero la mayoría de las tarjetas, Master, Carvisa, American Express, incluso Discover, ¿verdad?, tiene algo que se llama el crédito rotativo. Ok. En la cual, a pesar de que el cliente haya hecho la compra en corriente, tiene la posibilidad de pagar un mínimo. Que esto varía también dependiendo del banco. Por ejemplo, el Banco del Pacífico, basta con que se pague el mínimo del 4% y el cliente está bien con su tarjeta de crédito. Ok. Hay otros bancos que ya son el 5%, el 8%, el 10%. Entonces, de esta forma podemos manejarnos también bastante con el cliente, ¿verdad?, haciendo en corriente, pero que el cliente, si puede pagar más, paga más, si puede pagar el mínimo, paga el mínimo, ¿no? Ok. Y tenemos el crédito diferido de 3 a 48 meses. Ok. Esto va a depender de la tarjeta de crédito y el establecimiento. Ok. Lo que son los diferidos. La tarjeta de crédito que da hasta 48 meses, por ejemplo, es el Banco del Pacífico, ¿no? Los que son Pacífico Car, MasterCard y Visa del Pacífico. Y un dato adicional, tarjetas de crédito del exterior se pide autorización solamente en corriente. Ok. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí lo que vamos. Ok. Y vamos a la parte que es muy importante, ¿verdad? Tenemos el crédito directo de la marca. Ok. Ok. Son aquellas órdenes donde el cliente realiza la compra bajo la modalidad de crédito rotativo y pagará su obligación de acuerdo a las condiciones acordadas, con una tasa de interés que no superará el máximo permitido por el Banco Central del Ecuador, que en la actualidad es del 16.77%. Ok. Esto es importante, ¿no? Porque siempre la marca se va a regir con esta tasa de interés. O sea, nunca va a poder sobrepasarse de esta tasa de interés, que sí sucede con con otros establecimientos, ¿no? Que hasta a veces duplican el valor del producto para poder dar un crédito directo. Pero en este caso, incluso la tasa de interés que está manejando en ese momento la marca es menor a la máxima permitida por el banco. Estamos ahorita en el 15.60%. Ok. ¿Cuáles son los requisitos que necesitamos para las órdenes financiadas? Ok. Necesitamos una orden de compra. Términos de la orden de compra. O sea, es importante que cada vez que firmemos un contrato, le expliquemos al cliente los términos más importantes. ¿Por qué? Porque hay muchos clientes que no se toman el tiempo de leerlo. Ok. Entonces, sí es importante, más que todo, lo que tiene que ver con los intereses. Ok. Intereses por mora. Ok. Porque sabemos que el interés por mora es bastante alto. El interés por mora es del 9% de las cuotas que el cliente tenga adecido. Ok. Entonces, es importante que el cliente sepa esto desde el inicio, para que sepa que no se debe atrasar. Ok. Tenemos que llenar también la solicitud de asignación de financiamiento, la carta de sesión de derechos, el pagaré, el cual debe ser de acuerdo al plazo pactado con el cliente, porque cada plazo tiene una hoja diferente, no un pagaré diferente. Ok. El documento de identidad, que en el caso de aquí es la cédula, la cédula de la ciudadanía. Algo importante aquí, con la cédula, la verdad, que tiene que estar vigente, la cédula debe estar vigente. Y también, para poder aplicar para el crédito, para el crédito directo, basta con que el cliente tenga 18 años, o sea, que sea mayor de edad, para que pueda aplicar al crédito. Ok. Porque, este, anteriormente, bueno, se decía que era hasta 75 años, pero en la actualidad, basta con que sea mayor de edad. Ok. O sea, si tenemos algún cliente con más de 75 años, es probable que sí le aprueben un crédito, dependiendo, obviamente, de las demás variables. Ok. Donde trabaja, o sea, si es divulgado, si tiene un negocio propio, etc. Entonces, sí hay esa posibilidad de que se le apruebe a un cliente que ya es mayor. Prueba de ingresos, en los casos en que así lo requiera, ya lo vamos a revisar también ya mismo. Y el soporte de depósito también, en los casos que así se requiere. Ok. Sabemos que el cliente, al momento de hacer un contrato, un crédito directo con la marca, ¿verdad? Tiene que dar una entrada. Tiene que dar un enganche. Ok. Ese enganche es mínimo el 5% de la compra. O sea, mínimo tiene que dar de entrada el 5%. Esa entrada la puede dar a sí mismo en efectivo, la puede dar con tarjeta de crédito, ¿verdad? Con un cheque, de cualquier manera, pero tiene que dar una entrada. Entonces, ¿quiénes van a enviar este soporte a HiSite? Todos los distribuidores que tengan nivel de compras 3 y 4. Los distribuidores que tengan nivel de compras 1 y 2, ¿verdad? No es necesario que envíen ese soporte. O sea, es necesario que cobren la entrada, ¿verdad? Pero no es necesario que envíen el soporte a HiSite. Ok. Me avisan si tenemos alguna pregunta. La prueba de ingresos va a depender de la actividad económica del cliente. Ok. Si es empleado, ¿verdad? Los empleados son los clientes que trabajan para otra persona o empresa a cambio de un salario. Ok. Todos estos pedidos serán verificados, o sea, van a verificar el empleo sin importar el nivel. Es discreción de la marca procesar los pedidos de nivel 1 al 4 sin la verificación del empleo, teniendo en cuenta otras variables, ¿verdad? Entonces, eso siempre va a ser, dependiendo de la marca, ellos van a ver si es necesario hacer la verificación del empleo o no hacerlo, dependiendo el nivel con el que se califica el cliente. Ok. ¿Cuáles son las pruebas de ingreso válidas? Tenemos el desprendible nómina, que es el rol de pago, ¿no? Que todos conocemos. Es importante que no se pase de dos meses este rol de pago, ¿ok? O sea, ahorita estamos en enero, este rol de pago debería ser de diciembre o de noviembre. ¿Ok? No pasarse de esas fechas. Hay casos en que los roles de pago, o sea, las empresas dan dos roles de pago. Dan uno a la quincena y otro a fin de mes. Entonces, para completar el valor, ahí sí es importante que se envíen los dos roles de pago. O sea, el rol de pago de la quincena y el rol de pago del fin de mes para poder completar el valor de lo que el cliente en realidad cobra mensual. Ok. También, otra prueba de ingreso válida, cuando es un empleado, es la declaración de impuestos vigentes, ¿no? Esta declaración, sabemos que todas las personas tenemos que hacer declaraciones de impuestos a la renta, aunque sean empleados. ¿Ok? Este tipo de clientes son aquellos que no tienen vinculación con un contrato de trabajo, por lo tanto, obviamente no se va a poder verificar telefónicamente, ¿no? Bueno, cuáles son las pruebas necesarias, en este caso, las pruebas válidas, para el cliente independiente, los estados de cuenta. Los tres últimos estados de cuenta del banco. Ok. Entonces, estamos en enero, tendrían que enviar el estado de cuenta de octubre, noviembre y diciembre. Importante que este estado de cuenta tenga todos los datos. Ok. Que es el banco, donde tiene la cuenta, el número de la cuenta, el nombre del cliente, el número de cédula del cliente, y todos los movimientos que tengan mensuales. Todos los movimientos mensuales, porque esto es lo que va a verificar la marca, para ver si le aprueban o no le aprueban el crédito. Ok. También, se puede entregar una declaración de impuesto vigente. ¿Qué declaraciones se pueden entregar? Se puede entregar la declaración de impuesto a la renta. Ok. Sabemos que el impuesto a la renta, esta declaración es anual. Ok. Entonces, si estamos ahorita en enero de 2024, lo más probable es que todavía no se haya entregado el impuesto a la renta del 2023. Entonces, bastaría con entregar el impuesto a la renta del 2022, ¿verdad? Para ponerlo aquí como una prueba de ingreso válida. Otra prueba de ingreso válida son la declaración de impuesto del IVA. Ok. El IVA, hay personas que la declaran mensual y hay otras personas que la declaran semestral. Asimismo, ¿verdad? En este caso, a la fecha de hoy, serviría una declaración de IVA semestral de enero a junio del 2023. ¿Ok? Y, o si no, si es mensual, serviría a sí mismo de los tres últimos meses. Puede ser octubre, noviembre, diciembre, o septiembre, octubre y noviembre. Pero tiene que ser de los tres últimos meses. Entonces, ahí van a verificar en realidad cuánto tiene de ingresos el cliente. Cliente jubilado. Bueno, eso es un poco más fácil porque el desprendible de pago de la jubilación, ¿ok? Con fecha máxima de seis meses. Un rol de pagos. Un rol de jubilación, ¿no? A los clientes jubilados, a todos los que son jubilados mensualmente, le envían un rol de pagos a su correo electrónico. El 20 de cada mes. El 20 de cada mes se envía este rol de pagos. Entonces, es fácil para nosotros decirle al cliente, ¿sabe qué? Por favor, revise su correo electrónico, ¿verdad? Para poder encontrar algún rol de pago. Y lo bueno también es que sirve de hasta seis meses anteriores. Un caso que por algún motivo no tengamos ese rol de pagos, sirve también los extractos bancarios de los tres últimos meses, ¿ok? Y la declaración de impuesto a la renta. O la declaración de impuesto de IVA, ¿no? Vamos a ver un poquito cuánto cómo sacar las cuotas, ¿verdad? que van a pagar los clientes. Si es un cliente que va a pagar a seis cuotas, lo vamos a multiplicar por el 17.55%. Algo importante aquí es que estos valores que vemos aquí donde dice porcentaje de saldo financiar, estos valores no es un interés anual. Es solamente un factor, ¿verdad? que estamos utilizando en este momento para poder sacar la cuota, el valor de la cuota de una forma más rápida. ¿Ok? Entonces, simplemente multiplicamos el valor que vamos a financiar por el factor. Si es a seis meses por el 17.55%. Si es a doce meses por el 9.17%. Si es a dieciocho meses el 6.38%. A veinticuatro meses el 4.99%. Y a treinta meses el 4.16%. ¿Ok? Entonces, tenemos que con lo que es el crédito directo podemos financiar máximo a treinta meses. Ok. Aquí tenemos una tablita de referencia. Tenemos una tablita de referencia de cómo va a calificar la marca a nuestros clientes. Nos va a calificar por niveles del 1 al 9. ¿Ok? ¿Esto de qué va a depender? Va a depender de algunas variables. Una de las variables es la que vamos a ver ahorita que es lo que es el buro de crédito. ¿Ok? Cuando estamos en la casa de un cliente el cliente desea adquirir los productos con un crédito directo pues tenemos que verificar su buro. Si aplica o no aplica para el crédito. ¿Ok? y según la puntuación del cliente en el buro de crédito va a tener el nivel. Va a tener un nivel aproximado. Nosotros podríamos verificar de que es un nivel bastante aproximado a lo que en realidad lo pone la marca. ¿No? más el cliente es nivel uno. ¿Ok? Entonces este es el mejor mejor cliente para nosotros. Si es de novecientos cincuenta a novecientos sesenta y cuatro ¿verdad? Tenemos que el cliente sería nivel dos de novecientos treinta y nueve a novecientos cuarenta y nueve. El cliente sería nivel tres de novecientos dieciocho a novecientos treinta y ocho el cliente es nivel cuatro de ochocientos setenta y dos a novecientos diecisiete el cliente es nivel cinco de setecientos noventa y dos a ochocientos setenta y uno es nivel seis y de quinientos sesenta y tres a setecientos noventa y uno es nivel siete. Ok. El nivel ocho es los que tienen cero de score y nivel nueve ya es alto riesgo lo vamos a explicar un poquito. Si ustedes se fijan en el nivel siete anteriormente decía de uno a setecientos noventa y uno o sea el cliente podría podía tener un score bastante bajo pero sin embargo la marca le podía otorgar un crédito siempre y cuando el cliente no tenga ninguna deuda vigente y obviamente sí que cumplía con el resto de parámetros. En la actualidad para disminuir el riesgo ¿verdad? al momento de otorgar un crédito se ha dejado en quinientos sesenta y tres como mínimo para poder otorgar un crédito. Ok. Esto es importante porque de pronto hay personas que podían aplicar con menos de ese score pero en la actualidad ok. Tenemos el nivel ocho que bueno este nivel se lo pone en nivel ocho porque no se conoce el cliente crediticiamente o sea no se lo conoce es un cliente que nunca ha tenido un crédito por eso su score es cero porque no sabemos qué tipo de cliente es ok. Por eso se lo califica con nivel ocho pero puede ser un cliente que sea buen cliente ok. No lo sabemos ok. Por eso se lo va a calificar con este nivel y tenemos el nivel nueve que es de alto riesgo porque es de alto riesgo cuando se da este nivel nueve este nivel nueve se da más cuando la marca revisa que este cliente no va a poder pagar las cuotas mensuales o sea que sus ingresos no le van a alcanzar para poder pagar las cuotas ok. Entonces darle un crédito es es muy riesgoso ok. Pero la marca lo puede aprobar siempre y cuando toda la ganancia de este nivel de este cliente toda la ganancia se vaya a la reserva ok. Significa que si alguien aprueba un cliente nivel nueve no va a tener ninguna ganancia ok. Entonces por eso que este nivel prácticamente en la distribución de nosotros no existe solamente para casos muy muy puntuales ok. Algo importante también con esto de los niveles es que podemos encontrar clientes con niveles seis, siete, ocho verdad que nosotros le le vendemos pero que al momento que cumplen tres meses pagando al día el cliente ok. Si está pagando al día por tres meses y vuelve a comprar algo el cliente ya no es ya no ya no se queda en esos niveles la próxima compra que hagan es ya nivel tres entonces podemos aprovechar esta información para cuando sea un caso de nivel siete ocho más que todo veamos esa posibilidad de pronto le vendemos algo algo pequeño al inicio pero una vez que cumpla los tres los tres pagos volver a venderle de pronto el resto de productos que el cliente quería pero ya con nivel tres entonces sabemos que con ese nivel pues tenemos una mayor rentabilidad ok ¿alguna pregunta? ¿tenemos alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ok este muy buena buenos días ¿cómo está? buenos días Marco Marco desde acá desde lo este yo tengo un cliente que estaba en nivel siete ¿sí? ajá este cliente este sacó a a veinticuatro meses pero el primer pago lo pagó totalmente todo ok ¿cómo sería ahí con él si es que de repente quiere sacar nuevamente ¿sigue el nivel siete o cómo sería eso? ok este bueno eso es importante ¿no? es muy bueno es muy buena esta pregunta muchas gracias muy buena esta pregunta porque cuando cuando el cliente a ver lo que es lo que es el crédito directo de la marca ¿verdad? no es no es no hace un diferido a las cuotas lo que hace es como las tarjetas de crédito un crédito rotativo ok no es ni un crédito corriente ni un crédito diferido sino que es un crédito rotativo por eso en las órdenes no dice cuál es la cuota sino dice cuál es el pago mínimo que debe hacer el cliente ok entonces esto esto ayuda mucho como cuando yo les digo en las tarjetas de crédito que cuando es crédito rotativo el cliente o puede pagar el mínimo o puede pagar el total de la deuda como es el caso del cliente de marca puede pagar el total de la deuda ¿no? es importante aquí que el cliente haga los pagos puntuales para poder aumentar el nivel siempre se hablan de tres pagos ok porque es la forma en que se puede conocer al cliente pero se puede hacer el intento si el cliente desea otro producto se puede hacer el intento para que la marca ya lo califique con lo califique mejor lo califique en este caso con nivel tres ok ¿alguna otra pregunta? ¿alguien que desee preguntar algo de tarjetas de las tarjetas del del crédito ok entonces pueden escribirlo en el chat también si tienen alguna alguna pregunta aquí tenemos una pregunta a ver dice Corporación Juana ¿cuál sería el tiempo prudencial ideal para no asumir tanto riesgo al momento de financiar bueno lo ideal sería a seis meses o sea financiar todo hasta seis meses sería sería lo ideal porque el riesgo es mucho menor ¿verdad? terminan los seis meses el cliente termina de pagar su deuda y se acabó ok cuando lo hacemos a 24 a 30 meses pues el riesgo aumenta obviamente el riesgo aumenta porque en ese tiempo no sabemos qué va a pasar con el cliente lo sacaron del trabajo este perdió su negocio pueden pasar un millón de cosas entonces en seis meses lo más pronto es es lo mejor pero sabemos que a veces es difícil ¿no? es difícil que un cliente pueda este pagar en seis meses entonces lo más recomendable para poder hacer la venta obviamente y no tener tanto riesgo es de 12 o 18 meses no más ok tratar en lo posible de amenorar esos clientes que se les difiere hasta hasta 24 o 30 meses solamente en casos muy muy necesarios ahora vamos a ver otra pregunta a ver dice aquí alguien María José Castro para que pase de ese nivel bajo a uno mejor la compra nueva que hace cuánto es el límite y la compra sería con crédito para que suba el nivel y qué pasa si en vez de crédito la segunda compra lo hace de contado si lo hace de contado se queda con el mismo nivel ok y lo hace con con el crédito va a depender de la primera verificación que se le hizo al cliente ok en la primera verificación se supo del cliente cuánto ganaba verdad eh donde donde trabajaba ya se supo todo del cliente y se le da se le asigna como un cupo como un cupo interno a pesar de que haya comprado un valor bajo ok entonces cuando vuelve a hacer una compra el cliente tiene como un un valor disponible se podría decir para hacer la compra entonces eso hay que verificar en el sistema más o menos cuánto disponible tiene el cliente para volver a hacer otra compra entonces el límite depende del cliente ahora si es un cliente que en la primera vez compró mil dólares ok y en la segunda vez quiere comprar dos mil dólares y de pronto el cliente no gana mucho digamos para poder hacer la otra compra o de pronto si gana lo suficiente eh ahí es aconsejable eh mandar un rol de pagos algo que certifique que el cliente de pronto aumentó sus ingresos para que le puedan aprobar la nueva compra que es más alta ok pero el el nivel o sea el valor límite no no lo sabríamos nosotros sino que depende de de cada cliente ok a ver aquí hay una una pregunta dice que entradas tú sugieres que sean más sanas y convenientes en niveles de riesgo ok eso es muy importante esa pregunta Yanni ok hay que tener en cuenta los niveles 6 7 8 verdad y nuevo obviamente son son niveles que realmente tienen un riesgo más alto ok entonces al momento de tener un riesgo más alto lo más recomendable es que la entrada que tenemos de ese cliente también sea alta para que el riesgo disminuye ok entonces lo que nosotros hacemos por ejemplo si es un nivel 7 y 8 es tratamos de conseguir con tarjeta de crédito de cualquier manera entre el 30 y el 50% si es un nivel 6 5 tratamos de conseguir bueno el 20 25% pero que no baje que no baje de esas cantidades porque si la marca nos dice que es el 5% mínimo verdad pero ese es un mínimo no trabajar exactamente con esos valores de entrada porque el riesgo siempre va siempre va a aumentar cuál es la capacidad para financiar de acuerdo al puntaje del crédito ya va relacionado un poquito con la con la pregunta que hizo María José de nivel 1 al 4 le van a aprobar el 3 por el ingreso que tenga el cliente si un cliente tiene mil dólares de ingresos pues si es nivel del 1 al 4 le van a aprobar hasta 3 mil dólares ok con un máximo de 4 mil 800 puede ser que no este hagan validación de empleo pero si es más de 4 mil 800 ahí sí de ley de ley tienen que darle entregar una prueba de ingresos que puede ser lo que ya mencionamos anteriormente lo que es rol de pagos lo que es estado de cuenta declaración de impuestos etcétera bueno a lo que me refiere me refería de los 4 mil 800 o sea que de pronto no sea necesario la prueba de ingresos igual si van a verificar siempre la empresa del nivel 5 al 8 ya nomás le van a aprobar 2 por el ingreso o sea el mismo cliente gana mil dólares ok si es nivel de 5 a 8 le van a aprobar solamente hasta 2 mil dólares entonces hay que tener mucho en cuenta eso para saber qué valor le van a aprobar al cliente así mismo hasta 3 mil 200 sin prueba de ingresos pero con prueba de ingresos de 3 mil 200 ok y tenemos el nivel 9 que es muy alto riesgo la marca puede dar estos créditos pero el riesgo el riesgo es bastante alto y no no vemos ganancia no se ve ganancia al inicio cuando se da el crédito incluso dan 3 3 veces el ingreso del cliente o sea le pueden aprobar en un nivel 9 en este caso el mismo cliente que tiene mil dólares de ingreso le pueden aprobar hasta 3 mil dólares en nivel 9 pero se asume lo que es el ritmo ¿no? ok hasta aquí lo que tiene que ver con el financiamiento ¿verdad? con lo que es el taller del día de hoy si me gustaría que si tienen alguna pregunta poder ayudar o de pronto lo escriben a ver este Yolanda Yolanda Casco ok a ver como le reactivamos el audio aquí para que ya ok buenos días yo soy la manito si yo soy la del burrito te decía ok ok a ver cuéntame a ver una una pregunta en un nivel 9 o sea que es terrible aceptar un nivel 9 ¿no? pero en algunos casos yo si lo acepté ok el único crédito que que lo acepté ya pero todo se te va al o sea yo sé que no recibo un ingreso de eso pero llega un momento en el que te lo devuelve pero en ay se me fue la palabra ok devuelven la reserva cuando devuelven la reserva oh ya únicamente la reserva así a ver este ese valor se va a la reserva pero que yo te pueda decir el cliente termina de pagar y tú vas a ver exactamente ese valor no es así ok no todo se va a la reserva y va a la política de reservas ok que es una política bastante extensa en la que si el cliente tiene en este caso el distribuidor después de 15 meses empieza a ver parte de esa reserva dependiendo de algunos factores ok y si cumple con todos los factores a los 15 meses ve el 20% del excedente de la reserva ok hasta cumplir los 27 meses que es cuando puede ver el 100% del excedente de la reserva ok entonces entra a ese sistema ok o sea se va a la reserva y entra al sistema de recuperación de reservas de todos los distribuidores ok ok gracias gracias a ti Yolanda alguna otra pregunta si alguien tiene alguna pregunta adicional para poder para poder contestarla tenemos aquí en el chat ok si se cancela antes del crédito se ahorra los intereses el cliente por supuesto recuerden que esto es un crédito rotativo ok en la cual si el cliente mientras más pronto termine de pagar menos intereses va a terminar cancelando es muy muy beneficioso ¿qué significa prueba de ingreso? el rol de pagos el rol de pagos puede ser declaración de impuesto a la renta o lo que son los estados de cuenta ok bueno entonces hasta ahí vamos a llegar el día de hoy les agradezco mucho el tiempo que se han tomado para ver esta reunión espero les haya servido ok y este muchísimas gracias hasta luego que se han tomado Gracias.